Música Todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad física o motriz tienen derecho a una vida de calidad. La Fundación Corazones de Cristal, desde hace 20 años, se ha dedicado a apoyar a personas de escasos recursos y con alguna capacidad diferente. El gobierno de Ecatepec, reconociendo la gran labor que realiza, otorgó a esta asociación civil material de construcción, como grava, arena y cemento, para la mejora de sus instalaciones, con el fin de que puedan seguir brindando esta gran ayuda a cientos de ecatepequenses que la necesitan. Es una lucha y es un gran logro de ya años, años de estar buscando, tocando puertas y que gracias a Dios ahorita ya empezamos a ver esto, se pretende pues el segundo piso. Estimulación temprana, fisioterapia, medicina alternativa, apoyo pedagógico y terapia de lenguaje son algunas de las actividades que los más de 70 asistentes a esta fundación realizan, con el objetivo de que puedan reintegrarse a la sociedad con actividades de la vida cotidiana. Hay miles de problemas en el mundo, lo importante es transformar ese aprendizaje en algo positivo. Si yo puedo dar mi testimonio, sí se puede, sí podemos disfrutar a nuestro hijo, sí podemos buscar ayuda. También se incluyó a quienes asisten a terapias en el programa mensual de canasta básica alimentaria, con lo que mes a mes se verán beneficiados con este apoyo. Es mucho para nosotros que les den una ayuda de despensa, igual si yo no tenía para darle lecho o para darle arroz, me da gusto que realmente hayan volteado a ver a nuestros niños. Mujer en todo el mundo, en el cielo y en la tierra, que eres madre e hija, dadora de vida, canto de cuna, que eres fortaleza, guerrera, siempre firme en la lucha, que dejas rastro, de corazón tan grande, llanto y sonrisa, que embelleces el arte, inspiración, mujer que caminas, mujer, cuéntame la vida. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.